Lo primero que voy a hacer es reconocer en mí el triunfador que soy. Competí con 250 mil millones de células para llegar a un punto en particular y gané. Gané la carrera y he sido premiado con la oportunidad de expresar vida material, expresión de vida. Soy un triunfador y esto me lo repito y repito y repito. ¿Y cómo lo hago? Al disfrutar de mi profesión, al disfrutar de mi vocación, al disfrutar lo que hago. Cuando me levanto, disfruto de la cama en la cual reposó mi cuerpo. Disfruto de la habitación en la cual me resguardó de las inclemencias del clima. Cuando me dejo al baño, agradezco por este cuarto, por esta habitación en particular que me permite cumplir con un proceso de reciclaje en mi cuerpo y asear al mismo. Cuando le abro a la llave de la regadera, gozo de esta agua que toca mi piel. Que disfruto al tenerlo en mi hogar. Gozo de la ropa que viste mi cuerpo y que me permite proyectarme con la personalidad que deseo ser proyectado. Cuando abordo mi carro, mi bicicleta, el tren, el autobús, no importa qué medio de transporte utilice, lo agradezco porque me lleva a distancias largas a gran velocidad. Y rápidamente, agradezco la actividad laboral que tengo, la compañía que tengo o a la cual pertenezco. Agradezco por ella porque es una manera de hacer sentir bien a los demás ofreciendo y dando un servicio. Agradezco por los músculos de mi rostro que se mueven y expresan un sentimiento de alegría, un sentimiento de confort. Agradezco mi mano derecha y mis dedos derechos por poder estrechar la mano de un hermano, la mano de otra persona y a su vez poder gozar de ese contacto con otra creación, creando su mundo y disfrutando de su experiencia y mundo. Gracias, vida, por esto que me permites expresar. Gracias, vida, por esta vibración llamada voz, llamado sonido. Gracias, Dios, luz, energía, vida. Por ordenar cada neurona, por ordenar cada conexión neuronal y poder poner en mi mente las palabras apropiadas para expresar esto que veo, esto que siento. Gracias, por esta tecnología que me permite registrar en un aparato electrónico este pensamiento y poderlo compartir con la humanidad. Poderlo compartir con todos y cada uno de aquellos hermanos que estén listos para escucharlo, que estén receptivos para vibrar, que estén receptivos para entender este mensaje que de alguna manera ellos dentro, dentro de sí mismo, también desean expresar. Gracias, hermano, hermanos, 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 por permitirme compartir esto con todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias por permitirme ser parte de su mundo y ustedes ser parte del mío. Y así, de esta manera, al unísono, gracias al ser uno, al gran cosmos. Que finalmente todos somos uno, vibrando y expresando cada una de nuestras experiencias.